De acuerdo con el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes Ayala, 8.000 profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 22, han participado hasta la fecha en al menos un ejercicio de evaluación emitido por la Secretaría de Educación Pública, de los cuales 2.400 han sido nombrados como idóneos y se encuentran ya cumpliendo sus funciones como docentes o directivos escolares. Estos maestros son los que ya decidieron traspasar esa frontera del temor y de la suspicacia por un examen. Quiero decirles que el día de hoy ya en Oaxaca 8.000 maestros de todo el sistema educativo se han presentado algún ejercicio de evaluación, de ellos 2.400 son maestros idóneos que ya están cumpliendo en las aulas o como directivos escolares la función que les corresponde. 8.000 maestros es una cantidad muy importante para el Estado de Oaxaca que como usted lo ha comentado decidieron aceptar y decidieron romper esta barrera del temor de presentarse a una evaluación. Si ustedes platican con los maestros, yo los invitaría a hacerlo, pregúntenles de qué se trata la evaluación. Ellos cuando ya salen de las evaluaciones nos dicen pues es de lo que yo hago, es de lo que yo sé hacer, es del trabajo docente. No se trata de una evaluación que intente sorprender a nadie sino también saber quiénes son los mejores elementos porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Cervantes Ayala señaló que las evaluaciones no buscan sorprender ni dañar a los docentes sino encontrar a los mejores elementos para brindar una educación de calidad en el Estado de Oaxaca. Enfatizando que a pesar de las adversidades que existen, la ruta por una educación mejor va en sentido correcto gracias al compromiso del gobernador del Estado, Alejandro Murat Dinojosa. Estamos trabajando intensamente para seguir transformando el sistema educativo. Esa es la encomienda que nos dio el señor gobernador Alejandro Murat y ustedes han presenciado hoy un evento de la mayor trascendencia para el Estado de Oaxaca. A pesar de las amenazas de la dirigencia de la Sección 22 en Oaxaca por no dejar trabajar a los docentes denominados idóneos, el IEPO aseguró ser garante para cuidar y preservar una educación de calidad en Oaxaca. Con información de Rafael Ventura e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.